¡No te lo pierdas! Dodge Journey 2018 A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de estabilidad Control de tracción Entrada sin llave Sistema antibloqueo de frenos Controles de audio en volante dirección Dirección asistida Columna de dirección ajustable Bolsa de aire para conductor Control de velocidad de crucero Arranque sin llave Tapetes de piso Frenos de disco en las cuatro ruedas Desempañador trasero Radio AM FM estéreo Seguros de protección para niños Reproductor MP3 Reproductor de sede Seguros eléctricos de puerta Asientos deportivos Equipado con una transmisión automática Al verlo, querrás llevarlo a tu casa Hazte un favor Y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.